Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy vengo para contarte cómo se está desenvolviendo actualmente previo a lo que es la instalación de la asamblea Y cómo se desgrana poco a poco diría el señor Villavicencio lo que es la composición del partido que llevó a este segundo bloque mayoritario de la asamblea Y hay que decirlo así, del grupo de María Paula Romo Pues estos aunque tenían un número grande de asambleistas pasaban los 26 Ahora vemos que se están fraccionando, nadie aguanta a Romo, nadie quiere estar con Carrillo Y estos poco a poco se están yendo por distintos rumbo, no quieren seguir detrás de ellos Sin embargo ya llegaron a la asamblea y quieren sacar su mejor provecho de tajada de lo que allí puedan escoger en un respectivo reparto Te contaremos qué está pasando porque hasta incluso de parte de ellos mismos se quejan de que los están dejando fuera de todo tipo de acuerdos Déjame tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y pasemos a ver la siguiente nota No fue posible llegar a un consenso de representatividad porque los dueños del movimiento construyen Nunca entendieron que había un acuerdo político y en aquello las participaciones de los espacios sociales tenían que ser 50-50 O sea, gente buena y construye, claro que el uno está ya con número que se podría decir tiene en vida jurídica y el otro es un movimiento social Ha sido muy complicado consensuar y obviamente el que tiene número ha querido llevarse todas las posiciones Entendiendo así que ha habido asambleístas netamente de Fernando Villavicencio como es el caso mío Que hemos recibido presión de que o si quieres conseguir algo tienes que afiliarte y cosas así Entonces hemos decidido no pelearnos y no tener vocerías que van a permitirnos a la vez dejar en claro las posturas Y las cosas que se vienen de aquí en adelante Nosotros vamos a hacer esa bancada fuerza de valientes que estamos ahora mismo a dos días Ya para la posesión aquí en la asamblea Y pues tenemos la seguridad de que no solamente somos el grupo de Fernando Sino mucha gente que coincide con esa agenda No a la impunidad y sobre todo pensar que el trabajo que tenemos que hacer necesita de votos Y en eso tenemos muchos temas que vamos a coincidir Sin duda el Partido Social Cristiano ha anunciado ya la presidencia Las otras dos fuerzas, las dos vicepresidencias, las vocalías, las quince comisiones están repartidas Aparentemente la mayoría se lleva a la Revolución Ciudadana Otras las dejan para el Gobierno Nacional y el Partido Social Cristiano Nosotros quedaremos como vocales en cada una de las comisiones Es uno repartido, es decir, un desequilibrio absoluto de poder Sobre la base de lo que también están buscando Pero es que es parte de lo que ha venido construyendo ADN ADN en vez de cohesionar este equilibrio de poder Lo que quiso es fragmentar justamente Y la gente buena ha sido tentada por ellos en varias cosas Nosotros tenemos muchísimas coincidencias Y esperamos que al final ya cuando se empiecen a visibilizar algunos temas Podamos nuevamente llegar incluso digo a este bloque Que haga una oposición por transparencia sobre estos temas fundamentalmente Dicen que lo que mal comienza mal termina Y es aquí una prueba de este ejemplo Pues directamente este grupo se hizo llamar gente buena Cuando lo menos que tiene son ese tipo de gentes Vemos que son por todo Y tratan de todo ir de una forma carroñesca Dejando ver entre claro los intereses políticos ante otro cualquier cosa Sin embargo aquí vemos que les está llegando a tiempo a su tipo de justicia Porque aunque ellos querían conformar un bloque mayoritario para tratar de buscar sus intereses Más puede por ahora prevalecer los intereses para un mejor país Pues directamente vemos como se está configurando otro tipo de mayorías Y ellos al quedar fuera de esto porque no querían pactar con nada con los correístas Vemos como poco a poco se comienza a despedazar este grupo Que nació siendo el grupo más grande después de los correístas Pero ahora solamente es una sombra Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a la YouTube Déjanos saber qué piensas al respecto Yo estaré pendiente para leerte Chau chau mis amigos